¡Huepa! 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 Sacúdete, baila conmigo, muévete y sacúdete, arriba de esta canción Baila, baila sin parar, muévete con emoción Si alguien te pregunta, que tú quieres hoy bailar Diles quiero punta, pa' poder yo disfrutar Baila conmigo, muévete y sacúdete, baila conmigo Baila conmigo, muévete y sacúdete, baila conmigo Lo bailan en Chile, lo bailan en Ecuador, en Dominicana, Puerto Rico y Nueva York Lo bailan Colombia, Venezuela y Perú Y en toda España se ha formado un revolú ¡Epa! ¡Qué, oh! 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 ¡Uh! ¡Sacúdete, sacúdete! ¡Muévete, muévete, muévete! ¡Ja, ja, ja! ¡Ey, ey, ey! ¡Baila conmigo! ¡Muévete, sacúdete, baila conmigo! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Baila conmigo! ¡Muévete, sacúdete, baila conmigo! México lo baila Guatemala, El Salvador Nicaragua y Panamá Desde Honduras con amor Si alguien te pregunta, que tú quieres hoy bailar Diles quiero punta, pa' poder yo disfrutar ¡Ey, ey, 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 ey CC por Antarctica Films Argentina